Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma, porque en esta semana la sátira se queda. Esta semana circularon videos que evidencia de lo que es capaz la brutalidad policial en Nicaragua, perdón, la preparación policial en Nicaragua contra un ciudadano motorizado detenido para la revisión de sus documentos. Expectativa ¿Y qué esperaban? Esas imágenes son una metáfora perfecta de la represión en Nicaragua, la desproporción de la fuerza y la impunidad. Si bien estas imágenes se repiten en otros lugares del mundo, no quiere decir que sea normal, porque además en Nicaragua no existe transparencia ni la mínima posibilidad de investigar los hechos y conseguir justicia. En vez de sancionar a esos oficiales, seguramente serán los próximos condecorados con la orden a Augusto Calderón Sandino en su máximo grado. Porque para conseguirlo simplemente hay que participar en fraudes electorales, acusar a presos políticos, participar de la represión y apoyar a una dictadura. En el departamento de Mazatep. Daniel Ortega reapareció esta semana para hablar mierda. Y entre la mierda que dijo, atacó nuevamente a la iglesia católica. Los curas, los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Desde el primer momento que leí, conocí a Cristo, fue mi inspiración. Yo soy revolucionario gracias a Cristo, por Cristo me hice revolucionario. Lo bueno es que el represor en jefe en Nicaragua está inspirado por valores cristianos. Según él, imagínense que no lo fuera. ¿Quién elía al papa? ¿Cuántos votos consigue el papa? La mafia que está organizada ahí en el Vaticano. Es que esta es la iglesia de los represores en la dictadura de los últimos días. Rosario Murillo, la sacerdotisa, mensajera del odio. Y Daniel Ortega, el pontífice represor. Estamos acá para declarar oficialmente abierta a los y las nicaragüenses la Casa de la Soberanía. La dictadura inauguró este jueves el Centro de Estudios Casa de la Soberanía Padre Miguel de Escoto Brockman, en el inmueble que fue confiscado a la Organización de Estados Americanos en Managua. Sí, lleva el nombre del fallecido sacerdote que fue canciller del régimen sandinista en la década de los 80 y que en julio de 1979 representó al FSLN ante una sesión de la OEA, ocupando el asiento cedido por el gobierno de Panamá para demandar la salida del poder de Anastasio Somoza de Baile. Sí, en la OEA. Ese es el chiste. Así es sencillo. Si usted se preguntaba sobre el bigote del excarcelado político y exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro cuando estaba en prisión, esta es la historia. En su cuenta de Twitter, Juan Sebastián dijo lo siguiente. Por años quise tenerlo, pero Victoria nunca me lo permitió. Estando en la cárcel me dije, aquí tengo la libertad de dejármelo y lo usé como un símbolo de libertad. ¡Bien hecho! Lo mantuve hasta que en la primera llamada, Victoria me dijo que no le gustaba. Uuuu, ahí no hay mucho que hacer. Pero veámoslo de otra manera, con ánimos de convencer a Victoria. ¿Está mejor esto que esto? Pero mejor así. Ahora que fue despojado de su nacionalidad nicaragüense, si acepta la nacionalidad española, se vería más o menos así. Si acepta la nacionalidad mexicana, se vería así. No sé si ayuden mucho, pero para eso está... La pregunta de la semana. ¿Cree usted que Juan Sebastián Chamorro debería dejarse crecer el bigote? Inciso A. No porque no le luce. Inciso B. Sí, aunque le quede feo. Inciso C. Que lo decida su esposa Victoria Cárdenas. Responda en los comentarios de este video y recuerde que en esta semana, la sátira se queda. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!